Respecto a los datos que vamos conociendo, decir que en principio los resultados indican que el Partido Popular tendría una victoria histórica. El presidente Camps sería el presidente más votado de la historia frente al Partido Socialista que obtendría sus peores resultados de la historia. Si se confirman, insisto, esta debacle del Partido Socialista llegaría a convertirlo en un partido minoritario. El Partido Popular obtendría mayoría absoluta en la comunidad valenciana y en las tres capitales de provincia, en Valencia, en Castellón y en Alicante. Por lo tanto, insisto en que el Partido Popular muestra su absoluta satisfacción por los resultados que vamos conociendo. Y además me gustaría también agradecer desde aquí a todos los jóvenes que hoy por primera vez han ejercido su derecho a voto, que han votado y que han apoyado masivamente al Partido Popular porque han entendido que solo el Partido Popular puede representar la alternativa de futuro que ellos necesitan. Y desde aquí también transmitirles y decirles que no les fallaremos, que les agradecemos ese respaldo y que no les vamos a fallar. Estas son las valoraciones que podemos hacer hasta ahora a la espera de conocer los resultados definitivos de las elecciones. Muchas gracias.